bueno la segunda hoy está la segunda parte de la segunda parte parte 2 de muchas otras que vendrán el curso de vigilante de seguridad privada y habíamos quedado lo siento se cortó en un minuto 34 porque bueno un poco porque no sabía que la cámara tenía esto está grabando en hd y más de media hora no puede grabar porque o toca vaciarle la memoria o tengo que vaciar la memoria para que haga vídeos un poco más largos entonces me tocó cortar un poco introspectivamente el vídeo vamos a ver nos habíamos quedado esta es la clase número 2 de comienzo de la ley de la nueva ley de seguridad privada ley 5 del 2014 del 4 de abril de seguridad privada o llamada también comúnmente la nueva ley de sobre de seguridad privada impresa bueno publicada por el código de seguridad privada por el boy habíamos comenzado con la lectura del preámbulo preámbulo 1 porque hay cinco preámbulos entonces voy a retomarlo desde el principio del preámbulo 1 preámbulo 1 la seguridad no es sólo un valor jurídico normativo o político es igualmente un valor social es uno de los pilares de la sociedad se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos ya habíamos comentado esta parte que hay una justificación por la existencia de la seguridad privada eso es muy importante porque según habrá sectores de que traten de limitar la existencia de la seguridad privada o la negación de ella para que no está justificada entonces es difícil en algunos casos hacer avanzar la seguridad privada porque se le quiere limitar en algunos sectores se le quiere limitar su acción no tiene las limitaciones claro está porque en el artículo en la constitución ponen claramente que la seguridad es un ámbito de es una cuestión estatal pero a la seguridad privada se le deja un espacio para algunas labores de ayuda de auxilio al apoyo y apoyo de la seguridad pública es decir es un complemento la seguridad privada para las empresas y para los individuos que no puede que difícilmente se podría hacer solamente con seguridad pública entonces y está concedida para estar bajo el mando de la de la seguridad pública por eso la policía nacional y la guardia civil en sus respectivos casos controla a la seguridad privada sobre todo la policía nacional los vigilantes escoltas y explosivos para la sección de explosivos de pertenece también a la guardia civil y las armas a la guardia civil entonces estas dos esos dos cuerpos y lo que es campo y lo que es pesca también en pertenencia agua decir entonces aquí el control sobre la guardia sobre la seguridad privada está tomada muy bien por el estado y por el ministerio del interior y ahora los títulos son reconocidos de son antes reconocidos por el ministerio interior pero también por el ministerio de educación tanto así pero que ya es un grado medio en algunos casos el título de vigilante de seguridad vale vamos a seguir con el preámbulo los estados al establecer el modelo legal de la seguridad privada lo perfilan como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de los posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil obtienen seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de información profesional con la investigación de asuntos de su legítimo interés punto vuelvo a minoración es un término que me gusta mucho de este párrafo porque es un término que poco se usa pero en la reducción de riesgos a ver vamos a hablar claro sobre la actividad de seguridad privada en el 90% o más es preventiva es decir la presencia de la seguridad privada limita los riesgos en un 90% la actividad lo que es la acción directa la verdad es que es muy poco si se hace bien la parte de prevención se puede llegar hasta niveles de cero acciones de la acción pero bueno también hay que en un momento dado pues tener una actividad en una a hacer una actividad no pasiva en la seguridad seguridad nunca es pasiva pero la cuestión aquí es que la prevención es la parte más importante de la la seguridad vale en la actividad dice vamos a los agentes privados contribuyen a la mineración de los posibles riesgos asociados a la actividad industrial o mercantil o tienen seguridad adicional la seguridad que se presta en la seguridad privada es una es adicional más allá de la que provee la seguridad pública es decir es un complemento a la seguridad pública y que es un servicio que los la actividad industrial y mercantil compra obtiene pero que está regida por la seguridad pública pero es más allá porque necesita servicios que difícilmente podría prestar la seguridad pública satisfacen sus necesidades de información profesional con investigación de asuntos de asuntos de su legítimo interés en esta óptica la existencia de la seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención lo que había dicho prevención y anticipación al delito a la falta a es decir si ves seguridad difícilmente alguien quiere atentar contra ese bien tanto sea un edificio o robar un lo que esté en ese momento en lo mercantil o lo o la actividad que se está haciendo porque no sólo se protege se protege cosas y personas tanto edificios como seguridad física y a las personas que son que están en dentro de nuestro servicio eso está claro somos limitados por el centro donde funcionamos anticipación y presión frente a los posibles riesgos peligros o delitos riesgos peligros o delitos también la seguridad privada es una veedora de los peligros que se pueden dar peligros de incendios mucho mucho de lo que hacemos también nosotros es control cuando estamos en un edificio hacemos un control de tenemos un sistema de incendios salta una alarma de incendio en tal sitio y vamos a verificar dado el caso que sea la mayoría de casos en el 90% del caso es un caso negativo pero si es un positivo podemos actuar y llamamos a los profesionales entonces no sólo es delitos también los riesgos de intrusión y los riesgos de inundación incendio catástrofe la consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia la consideración de la seguridad privada como una actividad con entidad propia es decir es una entidad que tiene claramente una justificación de su existencia eso es muy importante pero a la vez como una parte integrante de la seguridad pública es hoy un hecho innegable es decir somos cuerpo auxiliar sin tener el carácter de autoridad exceptuando unos casos específicos somos una actividad somos un cuerpo complementario y que acrecentamos el hecho el nivel de seguridad por nuestra propia existencia en nuestro propio trabajo digámoslo así vamos a poner un claro un ejemplo claro por ejemplo vivido por mí estábamos en un vivíamos en estábamos trabajando en un barrio de de chalés de alta gama digámoslo así pero de gente muy rica en una zona de en un cabo ¿no? es decir en un cabo bueno en cabo huertas de alicante y la verdad la actividad es complementaria porque por ejemplo había su patrulla el había un patrulla había un patrullaje la policía local la policía nacional hacía patrullas por la zona la zona con que apetecía mucho a los ladrones porque claro gente con mucho dinero puede tener dinero joyas bienes por todo sentido pues es una zona apetecible entonces en esa zona yo me acuerdo me acuerdo bien que habían alrededor de unos diez vigilantes repartidos en diferentes fincas en diferentes chales no generábamos una red entre nosotros pero apoyábamos el trabajo de apoyamos el trabajo de la policía en ese caso porque para cualquier movimiento ha pasado por aquí somos nos damos cuenta porque estamos ahí atentos toda la noche a lo que ocurre y somos si somos 20 personas somos 40 ojos mirando demás entonces apoya a la actividad de de la policía y de la seguridad pública no sólo en España sino fundamentalmente nuestro entorno europeo la seguridad privada se ha convertido en un verdadero actor de las políticas globales nacionales y nacionales de seguridad o sea ya es un actor ya es ya hace parte y lo tiene en cuenta de si hay una división dentro de la policía de la policía nacional que controla y vigila la actividad de la seguridad privada ¿no? y hay una oficina que lleva nuestras acreditaciones nuestro expediente nuestras tarjetas profesionales queda de alta los servicios que ahora luego veremos que ya se comunican los servicios antes se pedía permiso para comenzar un servicio ahora ya se comunica vía telemática antes era más bien físicamente se llevaban los expedientes ahora ya es todo telemático es mucho más fácil para las empresas sigo en los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad es decir la seguridad privada no es algo nuevo y está diciendo claramente que la consideración del público en general ha mejorado acordémonos que esto es el preámbulo no puedo llegar cuando ya llegue al articulado ya voy a dar detalles más específicos este artículo dice esto estamos en el preámbulo dando una vuelta al documento general reconociéndose la importancia eficacia y eficiencia eficacia y eficiencia de la alianza público-privada como medio para hacer frente y resolver problemas acuciantes y variados de seguridad que se producen en la sociedad es decir la alianza público-privada la seguridad pública y la seguridad privada en alianza siempre y tengo que tenerlo muy en claro que estamos bajo el velo de ellos o sea de la seguridad pública es decir estamos para prestar servicio y orden cuando se nos llama al apoyo a las actividades que ellos vayan a hacer cada vez más la seguridad privada se considera una parte indispensable del conjunto de medidas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos legítimos y legítimos intereses de los ciudadanos repito y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos el libre desarrollo de la sociedad se ve protegida bajo la actividad de la seguridad privada es un aspecto importante que lo pone en el primer párrafo del primer preámbulo de la nueva ley hasta aquí el primer el primer párrafo del primer preámbulo yo lo pongo por no ya este es como el tercero bueno pero vamos en el primer preámbulo hay 5 5 preámbulos en la nueva ley la seguridad entendida como pilar básico de la convivencia ejercida en régimen de monopolio por el poder público del estado la seguridad es un monopolio del estado eso que quede claro porque esa pregunta sale es es una competencia que da el articulado de la constitución tanto en su vertiente preventiva como investigadora encuentran en la realización de las actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados una oportunidad para verse reforzada somos un refuerzo un apoyo y una ayuda y una forma de actuar y una forma de actuar el reconocimiento de la facultad que tienen los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de seguridad el ciudadano puede crear servicios de seguridad normalmente con empresas o sea normalmente no con empresas o sea no cualquiera puede ejercer seguridad tiene que la dirección general de la policía da a las empresas que compraron los requisitos muy duros la facultad de ejercer los servicios de seguridad privada siempre al amparo de la seguridad pública crear y utilizar servicios privados de seguridad utilizar eso sí puede cualquier empresa puede contratar a una empresa de seguridad privada o un individuo en tal caso también puede contratar es decir utilizar crear crear si se crea empresa de seguridad con todos los requisitos de una empresa de seguridad privada y utilizar ya eso es lo que pueda contratar según sus medios económicos la proyección de la administración del estado sobre la prestación de servicios de seguridad por entidades privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al estado por el artículo 149 punto 1 punto 29 de la constitución esto es muy importante es la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al estado o sea la seguridad pública es únicamente del estado atribuida a él por el artículo 149 punto 1 punto 29 de la constitución y en la misión que según el artículo 104 del propio texto fundamental incumbe a las fuerzas y cuerpos de seguridad fuerzas y cuerpos de seguridad policía bueno civil etcétera bajo la dependencia del gobierno de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana repito esto queda claro que es una competencia exclusiva del estado dada a los cuerpos de seguridad del estado la seguridad pública es un es un monopolio que quede bastante claro porque es además es una pregunta de examen dado por el artículo 149 1.29 que también bueno no creo que pidan exactamente pero podemos buscarlo luego y ver el artículo que dice exactamente a partir de ahí se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de seguridad por particulares hay una control sobre las actividades es decir que hay una sección de la policía que se dedica a controlar la actividad de las actividades de las de las empresas de seguridad privada hay una sección hay una división de la policía nacional de la guardia civil bueno la guardia civil es pueblo de armas y guardas de campo y pesca pero aquí se trata de control sobre las empresas de seguridad que no son pequeñas y ocupan a mucha gente en España y en el mundo claro estamos aquí hablando de la normativa española por particulares ello significa que las fuerzas y cuerpos de seguridad han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad conociendo la información trascendente para la seguridad pública en las en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible siempre que tales actividades detecten el acadecimiento de hechos delictivos o que puedan afectar a la seguridad ciudadana que tienen que estar presentes como control y como respuesta a los hechos que se den dado la actividad según la información que se encuentre con la seguridad privada un caso vienen a robar a donde estoy yo y aviso a la seguridad pública que venga haré la haré según hasta donde pueda llegar protección de bienes y bienes y personas a mi protección haré la y pues cuando llegue la policía pues tomará el mando sobre sobre los hechos que acontece si en la actividad de protección he retenido he retenido a una persona puesto los grilletes o he detenido una persona en ese momento porque estaba intentando robar o porque estaba agrediendo o por otra cosa y pondré inmediata a esta persona inmediatamente a los cuerpos de seguridad del estado en la policía o lo voy a decir a esta persona la entregaré inmediatamente sin en ningún caso llegar a interrogarla eso es un un dato muy importante ya va a ser una pregunta de examen sigo la defensa de la seguridad y el legítimo derecho a usarla no pueden ser ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas aquí nos dice la actividad de seguridad privada tiene la limitación de los derechos de los ciudadanos no por estar dotados de una de un tip de una chapa tenemos por qué agredir a nadie de una ocasión de agresión o desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de tanto de los protegidos como de los de las personas que están alrededor nuestro cuando estamos en nuestra labor esto lo plantea claro decir que en ningún caso nos hace la limitación nos pone claro la labor vuestra no tiene por qué dar derecho a agresiones o malas actuaciones y está en otras personas y está y esta es una de las razones que justifica la intensa intervención de la organización y desarrollo de las actividades de las entidades privadas de seguridad y de su persona por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad de estado y esta es una de las razones por la cual se debe estar vigilando la actividad de la seguridad privada para que asegurarse de que la actividad de seguridad privada no vulnera los derechos y libertades de los ciudadanos lo pone claro eso es el control del estado sobre la seguridad privada mediante sus cuerpos y fuerzas de seguridad es para velar que en ningún momento se vulneren por parte de la seguridad privada los derechos de los ciudadanos cosa que no ocurre o sea salvo muy casos esporádicos que vosotros veis que es muy raro que un seguridad se pase se pase en sus atribuciones porque es un porque una no está muy controlado por sus mismas empresas por sus compañeros por la normativa por las fuerzas de seguridad porque tiene claro esto hasta donde puede llegar que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad entonces claro la policía está también para velar la seguridad de los ciudadanos delante de la seguridad privada pero claro esto ocurre en muy pocos casos pero claro está para el control sobre la seguridad privada eso quiere decir está poniendo claro en el párrafo que estamos sobre el velo de la seguridad pública que eso tiene que es un concepto que tiene que estar bastante y muy claro pero bueno ya está puesto ya está clarificado es algo que se entiende y se sobreentiende desde otra perspectiva pero igualmente integrada en el objeto de la regulación de esta ley es necesario dar el paso de reconocer la especificidad de los servicios de investigación privada del papel que han alcanzado a nuestra sociedad en los últimos años siendo diferentes de los demás servicios de seguridad privada a su acogida en esta norma dentro del conjunto de actividades de seguridad privada refleja la configuración de aquellos como un elemento más que contribuye a garantizar la seguridad de los ciudadanos entendida en un sentido amplio aquí pasa otro aspecto que muy pocos de nosotros vamos a llegar habla de la detectives privadas habla de la de la actividad de investigación privada aquí es hasta hablando de que si coges un tip coges una tip ya vuelvo a mostrar 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 la mía en el tip encontraréis que también están los detectives privados pero aquí lo refleja aquí lo refleja aquí lo refleja claramente que esta actividad existe y que que lo pone muy claro reconocer la especificidad de los servicios de investigación es decir que es un servicio bastante específico y bastante con su con su reglamentación además es un título de tres años tres años de carrera tres años tres años tres años al sacarse el título de 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 detective privado ya se me va a acabar el tiempo veintisiete minutos en acordar al minuto treinta cabo primero por las limitaciones y segundo que me parece un buen un buen un buen tiempo la clase de treinta minutos está bien entonces terminaría con esto y seguiría con el con con el preámbulo número dos para el siguiente vídeo habla claramente de la actividad de porque dentro de la seguridad privada están los detectives privados y está dentro de la tip porque la tip de una parte delantera donde donde aparece la donde aparece la el nombre sobre todo y por detrás aparece lo que tiene las vigilantes de seguridad explosivos y también aparece jefe de seguridad director de seguridad y detective privado hay gente que los tiene todos hasta detective privado pero lo menos normalmente la gente solo tiene el de vigilante y a veces se ha hecho el de escolta a veces se ha hecho el de explosivos algunos ya como yo y otros que se interesan por hacer por hacer el de jefe de seguridad y director de seguridad pero hay otros que llegan ya y se hacen el de el de detectives privados y que es un mundo un mundo si lo de vigilante de seguridad tiene mucho lo de los detectives privados tiene una limitación en los ámbitos porque se mueve en un campo bastante no polémico sino difícil porque hasta donde puede llegar tiene que estar bastante claro bueno para el siguiente vídeo mostraré que ya sería el vídeo 3 mostraré seguiré hablando leeré y comentaré qué es lo que hago leeré y comentaré el preámbulo número 2 de la nueva ley de seguridad privada bueno en este vídeo si me voy a despedir bueno y ojalá y sigáis con el curso yo seguiré haciéndolo y entre más gente pues mejor y ojalá lo hagáis secuencialmente que lo mejor vale hasta luego vamos a ver